¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Buenas, buenas, buenas! Buenas tardes para todos, buenas tardes de locos Muchísimas gracias por recibirnos Es un gusto y un placer enorme Le daré toda nuestra música de cuarteto A cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos A partir de este momento Comenzamos a vivir y a disfrutar La música y el show en vivo De Franco ¡Es Franco! ¡Es Franco! ¡Cierra! Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borraza mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser de todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Oh 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 Llévate el tapete Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarras en el juguete Llévate ese par de anillos Te no comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando te vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser de todo a nada De comerlos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Palma, 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 palma